Bienvenidos a otra bibliotutoría. Soy Aline Celis de la Dirección de Acervo Bibliomerográfico de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Junto con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la Estrategia Nacional de Lectura, estoy aquí para ayudarlos con sus tareas. En este vídeo veremos la lección 3 de la unidad 4 de su libro de trabajo de inglés de tercer año de secundaria. Comenzamos. En esta lección hablaremos del teatro y los elementos que lo conforman. Especialmente aquí veremos el guión, que es la base de cualquier obra, pero también es de gran utilidad en otros ámbitos como cuando vas a exponer, pues debes de tener ya preparado lo que vayas a decir. Claro, el guión en el teatro es mucho más específico, pues señala cientos de detalles que deben quedar plasmados en el escenario, pero muchas veces no se puede contar con que en cada presentación de la obra todo salga tal cual lo dicta el guión. Muchas veces hay que improvisar, o sea que hay que lidiar con una situación inesperada, como lo hemos visto en las lecciones anteriores. Otros elementos de la obra que se refleja en el guión son Genre, que es el estilo usado dentro de la obra. Setting, se refiere al lugar y temporalidad donde ocurre la obra. Stage Directions, son las instrucciones para los actores, o sea lo que deben hacer, dónde se deben de parar y cómo deben de actuar. Cast, es el grupo de actores que interpretan un papel dentro de la obra. Characters, es la gente que forma parte de la historia. Dialogue, son las palabras que dicen los personajes. A partir de lo que les he contado, ahora podemos resolver el ejercicio 7 de esta lección. El ejercicio, nos dice que escojamos la mejor opción para definir Main Character. Como les dije, Character es la gente que forma parte de la historia. Cuando le agregamos el Main, nos referimos al personaje principal. Es decir, aquel que lleva toda la carga de la historia, de la obra. Todo se resuelve alrededor de él, o ella. Las opciones son 1. The main character is the central figure in a play, film, or novel. The plot revolves around him or her. The audience usually empathizes with the main character. 2. The main character is an unimportant figure in a play, film, or novel. 3. The audience usually doesn't pay much attention to him or her. Desde aquí la opción correcta sería la primera porque es donde nos dice que todo va alrededor del personaje principal y que la audiencia es la que empatiza más con este personaje. Así que la respuesta correcta es la 1. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes enlaces para mayor amplitud del tema. En esta página aprenderás más sobre la improvisación. Y aquí se habla más sobre las partes del guión. Por si tienes alguna duda, aquí se puede resolver todo muy bien. Y eso es todo, chicos. Bueno, chicos, muchas gracias por ver este video. Espero les haya sido de mucha ayuda y los veo en el siguiente. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video